No hay efecto. El efecto viene de que Almex atrae más o menos 6, 7 mil toneladas de aluminio en inventario. Y si de repente el precio se sube violentamente o se baja violentamente, pues ese inventario tiene que absorber esas variaciones de precio. Entonces, esto es el efecto que tiene en Almex. Cuando tienes un efecto de un aumento lento, no tienes mayor problema porque se va perdiendo, no se va perdiendo, se va asimilando de manera armónica, se van disipando esas diferencias. El problema es cuando tienes movimientos bruscos. Por ahí viste en la gráfica que tuvimos un mes en el que hubo un movimiento brusco de baja. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes un movimiento brusco de baja? Ah, pues que no puedes reaccionar tan rápido y te peguen el valor de tu inventario. Eso nos costó, calculamos que nos costó entre un millón y medio, dos millones de dólares en su momento. Esa baja que fue de agosto, septiembre, más o menos. Ese es el efecto en Almexa. En la medida que ahí no haya variaciones súbitas, el efecto se va disipando y se va absorbiendo sin mayor problema. En Vasconia el problema es completamente diferente. En Vasconia compras aluminio a precio internacional, lámina de aluminio, de hecho se la compras a tu hermana Almexa, y esa lámina la transformas en un producto terminado, en una olla. Ahí sí tienes el problema de que tú compras a un precio internacional, pero le vendes a Liverpool y a Walmart a un precio pactado con ellos. Y si se te sube el precio del aluminio, pues te sube tu costo, pero no necesariamente sube tu precio de venta. Si baja, pues se beneficia tu costo y no necesariamente tienes que bajar tu precio de venta. Ahí Vasconia Brands ha sufrido, todo el año pasado sufrió un alza permanente del precio del aluminio, desde menos de dos mil a más de tres mil dólares la tonelada, y eso pues lo fuimos transfiriendo, pero siempre te vas tardando un poquito, ¿no? Lo vas transfiriendo al cliente, y eso pues digamos que desmejoró los márgenes de utilidad de Vasconia el año pasado. En este año, ¿qué esperamos? Digamos que, ¿qué esperábamos hasta antes de las ocurrencias del señor Putin? Bueno, todas las expectativas eran de que el precio del aluminio tendría una tendencia a la baja durante el año. Ahorita, ¿con esto qué pasó? Bueno, pues habrá que ver qué rumbo siguen los commodities. No pensamos que el aluminio pueda subir, o que pueda subir mucho más de lo que ya subió, porque realmente está en un nivel en donde está a un nivel, pues no sé, de agotamiento, pues es muy difícil que el aluminio pueda subir más. Entonces, lo que estamos esperando es esa baja que estábamos esperando, y que ahorita pues se detuvo con todo este desbarajuste en Ucrania y Rusia, y esperaremos que si el precio baja, Vasconia Brands se va a beneficiar mucho, porque los precios de venta ya lo subió. Los precios de venta, pues ya están arriba. Si se te baja la materia prima, pues aumenta tu margen, tienes más espacio para hacer ofertas, y ese tipo de cosas, pero esencialmente ganas más, tienes más margen. Y en el caso de Almexa, siempre y cuando la baja no sea súbita, no va a haber efecto. Simplemente se va a ir absorbiendo con el tiempo. Ok. Muchas gracias, Fernando. Muy claro. Y sobre esto, me imagino también es un tema, la planeación de la producción, hablando en Almexa, José Ramón, sobre ahora que traen el proyecto en Veracruz, y sobre esta volatilidad en precios, ¿cómo están planeando los volúmenes en general? O sea, lo están planeando en muy corto plazo, también una proyección de 6 meses, 12 meses, ¿cómo lo están evaluando? El mercado del aluminio, y nuevamente estoy hablando hasta hace antes de 15 días, pero no pensamos que eso cambie. Un mercado que tiene una gran demanda, una gran demanda de producto insatisfecha. Entonces hay mucho espacio para, yo siempre he dicho, podemos vender todo lo que produzcamos. Y eso sigue siendo hoy, sigue siendo válido. Todo lo que podamos producir, lo podemos vender. ¿Qué estamos nosotros presupuestando para este año? Estamos siendo muy conservadores, porque la planta de Veracruz todavía no arranca, estamos probando equipos, estamos ya ahora sí que en la recta final probando equipos, pero eso es un ramp up. Vas arrancando algunos equipos, probando aquí, probando allá. La primera sección de la planta pensamos que debe de estar ya operativa antes del cierre del primer trimestre. Primero trimestre y empezar, de hecho ya tenemos presupuestos de ventas para el segundo trimestre, son presupuestos chicos. Nosotros quisiéramos llegar a final del año a tener ocupada la tercera parte de la planta. Ese es el objetivo que tenemos presupuestado, ese ha sido nuestro presupuesto siempre. Si logramos movernos más rápido, como no tenemos problemas de demanda, vamos a poder vender más. Pero lo que está en nuestro modelo financiero es llegar hacia final del año con la tercera parte de la capacidad ocupada. Excelente. Muchas gracias, José Armando. O sea, de la tercera parte de la nueva capacidad ocupada. Sí, de la nueva capacidad. O dicho de otra manera, Armando, para tener otra proporción, es casi duplicar el volumen que tuvimos en el 2021 hacia el 2022. O sea, las 35 mil toneladas que tuvimos en el 2021, en el 2022 andarán cercanas a 65, 70 mil toneladas. Ok, perfecto. Muy bien. Es un crecimiento muy importante. Sí, la verdad es que es un crecimiento muy grande. La planta de Veracruz es algo que es un paso mayúsculo para el grupo. La planta, digamos, la inversión más grande que hemos hecho en muchos años. Y estamos a punto de arrancar. Estamos ahorita, ahora sí que, por así decirlo, todo el mundo con los nervios de punta para que esto todo salga bien y a tiempo. Excelente. 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 Gracias.